Yo voy a ser el Rey León Y tú lo vas a ver Pues sin pelo en ese cabezón Un rey no puede ser No ha habido nadie como yo Tan fuerte y tan veloz Seré el felino más morada Y así será mi voz Pues un gato suena mucho más feroz Yo voy a ser el Rey León Nadie que me diga lo que debo hacer Nadie que me diga cómo debo ser Libre para ser mi ley Libre para ser el Rey Es hora de que tú y yo hablemos de verdad No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar Si a eso llamas monarquía no hay por qué seguir Yo me largo lejos de África Dimito ya vivir Total tampoco tengo vocación Yo voy a ser el Rey León Mira cómo bailo Mira cómo ando Mires donde mires Siempre estoy amando León y sus canciones sin dudar En bosques, en sabanas, en el mar Le dije al Rey sin más su canción Yo voy a ser el Rey León 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 Gracias.